No sé lo que yo, ¿no? Fijate por dónde caminás, obrero sucio. Vos me chocaste, estabas hablando por teléfono. Andá a trabajar, esclavo. Así que andá a trabajar, esclavo. Con todo este dinero no voy a tener que hacer horas extra con el estúpido de Simón. No, pero yo no soy ese. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Se te cayó esto? ¿Qué hacés, ladrón? ¿Me quisiste sacar? Yo no soy ningún ladrón. Me ganó el dinero trabajando. Fijate que está todo. Sí, está todo. Pará, 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 pará. Te faltó algo. ¿Qué? ¿Qué me sacaste ahora? ¿Una tarjeta? Dale, dámela. Te faltó decir gracias. Porque si yo no te lo hubiese devuelto, perdías todo. Desagradecido. Rocco, viniste con el uniforme. No quería llegar tarde a la cita. ¿Vamos? Sí, sí, vamos. Vamos. ¿Qué pasa? Que acá tenés una oscuritura en el ojo. ¿Ya salió? ¿Ya está? Sí, ya, ya está. Vamos. Vamos. Amiga, ¿estás con el...? Con el obrero que viene a arreglar una cañería en mi casa. ¿Qué? Justo, ¿sabés que yo necesitaba uno para pintar mi casa? Así que me podés pasar el contacto. No, pero, pero... Sí, después te pasó el contacto. Vamos que te enseño la cañería. ¿Qué estás diciendo? Chao. No vamos. Pará, pará. No vamos a ningún lado. ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué acabas de hacer? Lo siento, pero aquí es mi amigo de la facultad y no quiero que sepa que estoy saliendo con un obrero. Y te doy vergüenza, ¿no? ¿Sabés qué? Yo tampoco quiero que sepa que estoy saliendo con una estúpida. Se terminó acá la cita. No quiero verte nunca más. Rocco, Rocco. Rocco, la pilota. Le voy pagando que me tengo que ir a trabajar. Sería mil. Buenísimo. Tome. Eh, jefe, ya sabes el tiempo, le juro, sí. Bueno, me voy. Señorita, le faltan 500. No, no puede ser, yo le di mil. No, me dio 500. No, pero lo que me sobra es para ir en taxi al trabajo, estoy llegando tarde. Mire, no puede irse si no me paga. Pero yo... Pero nada. Señorita, o me paga o se queda lavando los platos. Bueno, perdón, no quise ofenderla, tome. No te vas a ir a ningún lado. ¿Pero qué te pasa, obrero sucio? Devolveré lo que le robaste. Andate o llamo a seguridad. Y yo voy a llamar a la policía para que vea las cámaras y vea lo que hiciste. Te robó 500 pesos. Esto es tuyo. No puedo creer. ¿Sabes lo que le cuesta ganarse el dinero? Es una empleada de limpieza, trabaja por hora. No hay que robarnos entre los trabajadores. ¿Por qué hiciste esto? Disculpame, es que no me alcanza con mi sueldo. Eso no te da derecho a robar. No lo hagas nunca más. Gracias. Un traje como el de Simón. Ay, ¿podés guardar eso donde estaba, por favor? Pero lo voy a llevar, ¿eh? Un obrero como vos nunca podría pagar algo así. Tengo dinero, lo pago. No me importa. Y andate que me estás ahuyentando a los clientes. ¿Qué son todos esos gritos? Señorita Alma, bienvenida. Le tengo lista la nueva colección. No, no voy a comprar nada de este local. Pero, ¿por qué? Si usted es una clienta habitual. Vámonos. No, 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 deja. No voy a tolerar esta falta de respeto. Alma, ¿todo bien? No, todo mal. Discriminaron a Rocco. Debe haber sido una confusión. Una confusión, nada. Quería comprar un traje y me trataron como un ladrón. La casi mitad. No, no, ponéte lo vos. Encargate de despedir a esta desubicada. Que el local es la constructora. Y no pienso rentártelo nunca más. Vamos, Rocco. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería 500 todo. 500 del pedido y 500 de propina para vos. No, pero es un montón. No puedo aceptarlo. Veo que tenés dos uniformes. Por ende, tenés dos trabajos. Te lo merecés. Te esforzás mucho. Sí, por las mañanas soy empleada de limpieza. Debes estar agotada. A la mañana la limpieza y a la tarde el barro. Es tuya la propina. Bueno, gracias. Dame la propina. No, pero es para mí. No te lo merecés. Sos una simple moza. No, pero el sueldo no me alcanza. Pero nada, andá a lavar los platos. Viní un segundo, por favor. ¿Cómo está todo, señor? Perfecto, pero necesito que me limpies acá. ¿Qué haces? Limpiame acá. Ahora llamo a la moza. Esperanza. No, 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 no. No vas a llamar a la moza. Lo vas a limpiar vos. Porque si sos tan valiente para sacarle la propina que le corresponde, también sos valiente para hacer su trabajo. ¿Me escuchaste? O limpiás vos la mesa o le devolvés la propina. ¿Me escuchaste? Esperanza. ¿Qué necesitas, jefe? Otro. ¿En serio? Gracias. Eso te pertenece a vos.